Bueno, pues nada, estoy aquí improvisando. Voy a presentar a Santiago Alonso, que es una persona bastante querida profesionalmente y personalmente. Santiago Alonso es una persona que su carrera profesional ha dado 4.000 vueltas. Siempre se ha reinventado, pero eso creo que es de lo mejor que puede hacer una persona y que a día de hoy se está dedicando también a todo el tema de automatizaciones y a facilitarle la vida a la gente. Además, detrás de su camiseta también podéis ver una frase súper chula. Y también deciros, permitidme deciros que el jueves anunció que va a sacar un nuevo libro, así que por favor vamos a aportar nuestro granito de arena a su libro de automatización. ¡Aplausos! Que aquí la… El corofate está casi lleno, o sea… Pues corred, porque todas las personas que nos gusta la automatización, cualquier cosa que se haga, tanto formaciones, charlas o lo que sea, siempre estamos muy agradecidos. Y este libro seguro que va a aportar muchísimo a este sector, así que muchísimas gracias. Y nada, simplemente ya doy paso, para mí es un honor dar paso a mi completencia, Santiago Alonso. Un honor que sea Gisela la que me presente, de verdad, muy, muy, muy agradecido. Vamos a hablar, tema ligerito, maravilloso, después de comer, así, de siesta, hablar algo nada filosófico como crear. Algo ligerito. Bueno, ¿cuánta gente de aquí crea menos contenido del que quisiera? Vale, sí, vale. Bien. El resto es porque no quiere crear contenido o porque está contento con la cantidad de contenido que crea, ¿no? Vale. Yo copio la diapo de mi amigo Jaime aquí, disclaimer, yo lo que voy a hablar hoy es de mi experiencia. Cómo yo trabajo, cómo yo creo contenido, esto no es para sentar cátedra, no quiero que me copiéis, no me copiéis, esto no va a funcionar si copiáis y pegáis. Las estrategias de Jaime sí, esto seguramente no os valga a vosotros. He dicho ya lo de que no me copiéis, pues eso. Sigo con las preguntas. Bueno, no, primero me presento. Porque una cosa que he estado comentando antes con Ángel, que me gusta muchísimo de esta WordCamp, es ver muchas caras nuevas. Mola ver muchas caras conocidas, amigos de la comunidad, pero hay una cantidad de gente nueva por aquí que me encanta. Así que voy a presentarme, ha hecho una presentación maravillosa Gisela, pero voy a intentar completarla. Soy Santiago Alonso, llevo desde 2007 metido en proyectos online. Primero desde la parte del desarrollo web, vengo de la parte más técnica, y últimamente más desde la parte de automatización de procesos para simplificar la vida y poder dedicarnos a lo importante. Tengo dos proyectos, mi marca personal, que es S. Alonso Web, y Automatistas, que es un proyecto en el que divulgo contenidos y formación sobre automatización de procesos. Y como ya ha spoileado Gisela, tuve que actualizar las diapos el jueves para anunciar que estaba escribiendo mi primer libro, que se va a llamar El arte de automatizar, y que está en una campaña de crowdfunding para que se pueda publicar en breve, espero. Con todo esto, pongo un poco de contexto. Iba a decir que no venía a hablar de mi libro, pero parece que sí. Quería ponernos un poco de contexto porque en Automatistas, sobre todo, es un proyecto en el que yo publico mucho contenido. Divulgo mucho contenido, al menos una newsletter semanal, ahora un podcast, algunas otras formaciones, entonces, ahí hay un método detrás. Y hay una frase que yo veo con muchísimos creadores, me la hacen a mí y se lo oigo a mucha gente, a muchos creadores de contenido, que es, oye, ¿cómo lo haces? Oye, ¿de dónde sacas el tiempo? Oye, ¿pero tú trabajas? Para publicar todo esto. En lugar de intentar centrarnos en qué hay detrás, nos vamos al resultado y a esa frecuencia o ese contenido que se publica. Otra vez levantamos las manos. ¿Quién ha dicho esta frase en el último...? Semana. Cinco minutos, venga. En los últimos dos minutos. Vale. ¿Cuántos de esos...? Dejadla levantada, dejadla levantada. Vamos a hacer un poquito de ejercicio de presiesta. ¿Cuántos lo habéis dicho con esa cara de frustración, de decir, ostras, es que, vale, nadie baja la mano, o sea, lo decimos con esa sensación. Vale. Yo quiero contaros una cosa de ese no tengo tiempo. En un... Esto lo saqué de un libro, es un aprendizaje de un libro de productividad. Cuando yo entendí este concepto, esos libros de productividad que suenan todos a magufadas y vende humos, pues a veces se pueden sacar cositas y píldoras. A mí esto sí me hizo cambiar un poco el chip con respecto a lo del no tengo tiempo. La realidad es que tiempo no tenemos ninguno. O sea, el tiempo está ahí, doy mucho la turra con esto, pero el tiempo está ahí y nosotros hacemos cosas con él. Ya está. No hay manera de tener más tiempo. O nos apalancamos en el tiempo de alguien delegando, creando equipo, o nos apalancamos en el tiempo de máquinas automatizando. Es la única receta. Si alguien tiene otra receta para multiplicar tiempo, soy todo oídos. Pero eso es lo que tenemos. Entonces, ¿a mí qué me ayudó? Cambiar la frase. No es no tengo tiempo, solamente es no tengo tiempo para eso porque estoy haciendo esto otro. ¿Qué es una tontería? Simplemente estamos metiendo más palabras. A lo mejor, como decía Ana esta mañana, hay que economizar las cosas que metemos, pero aquí tiene sentido. ¿Por qué? Porque pasamos el foco del no tengo tiempo, que es algo que no podemos controlar, está en el reloj, ya está, es externo a nosotros, a estoy haciendo esto otro. Ahí así nos pica un poquito porque es lo que hacemos nosotros. Eso sí lo podemos controlar. Lo podemos controlar y podemos dejar de frustrarnos con el no tengo tiempo, simplemente asumiendo que es que lo que estamos haciendo es otra cosa. Ya está. Y podemos trabajar en ello. O bien para decidir si esa otra cosa que estamos haciendo, uno, se está alineando con lo que queremos conseguir, o dos, está llevándonos a un objetivo en el que, bueno, pues lo necesitamos por dinero, porque hay que pagar facturas o por lo que sea. Pero simplemente lo quería contar para como rebajar esa frustración que todos hemos pasado por ahí y ya está, simplemente hay que poner el foco en el otro lado. Os cuento cómo lo hago yo y de nuevo no lo copiáis, solamente es informativo. ¿Cómo creo yo contenido? ¿Cuál es el proceso que a mí me gusta seguir? Uy, esto tendría que venir troceado, pero bueno, lo contamos todo junto. Lo primero que hago cuando voy a enfocar una creación de contenidos, una pieza nueva de contenidos, es analizar qué hago yo, qué hago de verdad. Y esto es muy importante porque a veces decimos, voy a escribir un artículo para el blog y eso no es lo que haces. Ese es el resultado final, pero dentro de eso hay infinitas piezas, micropiezas, microtareas, que son las que tenemos que analizar realmente. Y luego le vamos a ver un poquito el sentido a esto con un ejemplo. Analizo qué hago de verdad, lo troceo, identifico piezas que no son lo que tengo que hacer, lo que quiero conseguir, porque hay veces que parte de nuestro trabajo es necesario para conseguir el objetivo, pero no está directamente relacionado con el objetivo. Por ejemplo, en el caso del contenido, todo lo que sea adicional al contenido, como la edición, la preparación, la maquetación, no es el objetivo. El objetivo es el contenido y está bien tenerlo identificado. De esas, luego yo además me gusta detectar cuáles son las que me generan fricción, cuáles son las que no me gusta hacer, porque todo lo que no me gusta hacer va a lastrar que consiga llegar al objetivo. Digo, me voy a cansar, me voy a aburrir y voy a terminar por no hacerlo y decir, es que no tengo tiempo. Viene de aquí, o a mí al menos me pareció que venía de aquí. Después de eso, cuando ya he detectado cuáles son las que me generan fricción, veo cuáles puedo automatizar, que tampoco serán todas y ni siquiera las automatizo, simplemente veo que tienen potencial de ser automatizadas. Aquí a mí me ayuda muchísimo el decir, vale, las tengo detectadas, sé que me generan fricción, sé que se pueden automatizar, no tengo tiempo ahora para automatizarlas, porque efectivamente estoy en otras cosas, simplemente lo documento para cuando tenga tiempo poderme poner con ello. Y después actúo, ahí ya sí hacemos las cosas. Me voy con un ejemplo. Cada semana publico un contenido en audio que envío a un grupo de suscriptores. Podría ser una tarea, de las que he dicho antes, hago esta tarea. Esto no es la tarea. Publicar un contenido en audio que envío a un grupo de suscriptores, no es. Vamos a hacer el proceso que había dicho. Analizo, troceo y agrupo. El proceso de crear esa pieza de contenido pasa por una fase en la que pienso, tengo ideas, veo qué se me ocurre, de qué voy a hablar en este audio, que está separado de cuándo creo esa pieza. Puedo tener un día diez ideas, pero no ejecuto ni creo esas diez ideas. Las tengo separadas ahí. Luego está la parte de creación propiamente dicha, la parte de publicación, la parte de difusión, una parte muy buena de reciclado del contenido. Que eso también ayuda a tener esa frecuencia que queremos conseguir. Ahí hay una charla de Jaime Chiclana 2023, si no me equivoco, donde hablabas de reciclaje de contenidos y de volver a tener piezas muy buenas que tenéis que ver. En WordPress TV está publicado. Me voy a esa parte de crear. En la parte de creación, siguiendo con la idea de cada semana publico un contenido en audio, que envía un grupo de suscriptores, seguimos trabajando ahí, qué fases tengo que hacer. Vuelvo a trocearlo un poquito más, separamos más piececitas. Cojo la idea, abro el editor de texto, hasta como si se lo estuviera explicando a un niño pequeño, de verdad, todos los pasos. Abro el editor de texto, la escribo o la grabo, según el formato del contenido, la corrijo, creo una imagen, lo subo a WordPress, programo el contenido, se lo envío a no sé qué plataforma, lo publico en no sé dónde, un montón de cosas. ¿Veis que ahora de repente, sobre todo si estamos pensando en automatizar, ya no es una tarea que no puedo delegar ni automatizar, porque si tengo que grabar un audio y lo tengo que publicar, ya está, es mío. De repente aquí ya empezamos a ver cosas que ya no son del contenido, son otras cosas diferentes. ¿Qué fricciones detecté yo? Vale, a mí WordPress me resulta súper cómodo para escribir y para crear, pero no me gusta. Lo reconozco en la parte de la generación de ideas, de cómo ordenar las ideas, etc. La parte de borradores se me queda corta para tener ahí almacenadas ideas y además creo que no tiene sentido, porque a lo mejor la mitad de esas nunca se publican. ¿Para qué las vamos a tener ahí? Ni en buscar las ideas, ni en la parte de editar los vídeos y los audios, me aburre soberanamente. La parte de subir los contenidos a WordPress también me aburría y la parte de programar la publicación no tenía ningún sentido para que, lo que a mí me gusta es crear el contenido. Entonces llega la parte de automatizar para no vaguear. Yo utilizo la automatización para quitarme todas las fricciones que pueda y poder dedicarme a lo que sí quiero y a donde sí puedo aportar, que es en el contenido. ¿Cómo lo hago? Me vuelvo a ese ejemplo que estábamos diciendo. Maravilloso Airtable. A mí me encanta Airtable. Aquí sí me soluciona mucho la vida en la parte de creación de ideas. La parte de organizar esas ideas, esos borradores, esas cosas que a mí se me ocurren cuando estoy paseando, como ayer con Irene, por la playa de aquí de Chiclana, las vuelvo a Airtable de una manera muy sencilla. ¿Cómo? Tengo un formulario muy rápido que lo tengo accesible desde mi móvil y pongo las tres tonterías que yo necesito para saber de qué voy a hablar, que es la idea, un título, un tema para tenerlo organizado y algunas notas rápidas. Y eso se vuelve a Airtable y algún día, cuando a mí me toque escribir y hablar de ello, lo retomaré y empezaré a coger sobre esa información. Para la parte de edición, que también me aburría soberanamente, y esto es offline tal vez, ni siquiera tiene que ver con la WordCamp, pero también me apetecía contarlo, porque es otra fricción que intento salvar. En mi caso, cuando grabo en vídeo, me compré ese aparatito, que es el Stream Deck, delegué a un editor que me generara una configuración básica de OBS, que también creo que es la aplicación que está usando Francesc para la grabación, y simplifiqué mucho la parte de edición. Prácticamente estoy editando en vivo cuando estoy grabando. Y para la parte de audios, lo grabo desde el móvil, con una aplicación que se llama Backpack, y que es una maravilla, porque le puedes meter audios, intros, autros, entradillas, saltos, de todo y lo mismo. Me evito la parte de edición, que a mí me aburre, utilizándolo desde ahí. Luego llega la automatización. Esta es publicación automágica. ¿Alguien conoce esta herramienta, Gisela? Tú no, que vas por delante de todos aquí, ¿eh? Esta aplicación se llama Make, es una herramienta de automatización de procesos que nos permite conectar aplicaciones, ¿vale? Este es un proceso algo complejo que tengo implementado en ese caso práctico que os decía antes. Ahora lo hacemos más grande y os digo qué hace. Termina de limpiar todas esas fricciones que os había dicho. La primera parte, desde ese Airtable, yo tengo un botón que dice, ahora sí, esta idea me toca ponerme a hablar de ella. La mando Airtable, busco en Google Drive el audio que yo he subido desde mi móvil de esa idea, lo coge, se lo descarga, lo sube a WordPress, que es algo que para qué lo voy a hacer yo, si lo puede hacer la máquina por mí, yo puedo seguir dedicándome al contenido, descarga la imagen que he subido a Airtable, la sube a WordPress, se lo pasa a la inteligencia artificial, tengo ahí un chatbot con mi tono de voz que no hace el contenido final, pero más o menos lo maqueta y coge la transcripción del audio que yo le he pasado y actualiza el episodio diciendo, esto ya lo tienes publicado. Y ahora yo ya me puedo ir a WordPress a seguir publicando el contenido. He conseguido eliminarme todas esas fricciones que me hacían decir no tengo tiempo. ¿Qué consigo con esto? No dependo de estar inspirado para crear contenido. Es otra de las cosas que me di cuenta, que es incompatible el estar en inspiración y tener una tarea en la que toca crear. Puedo centrarme solo en crear y puedo crear más contenido de golpe. Si tengo que publicar esos audios, a lo mejor puedo hacer en una mañana, en una tarde de creación, puedo hacerme el contenido de dos meses, porque toda la parte adicional la he conseguido ir eliminando. Puedo replicar el sistema en otros entornos y puedo volver a reciclar, porque como lo tengo sistematizado, es fácil coger esa información y utilizarla en otro tipo de pieza de contenido que puede acabar en un libro, por ejemplo. ¿Mis aprendizajes? El tiempo no se tiene. Crear depende mucho más de hábitos que de inspiración. No queda otra. Al final tú puedes estar inspirado, pero eso no lo puedes meter en la agenda. La inspiración no la metes en la agenda. La inspiración a mí me viene cuando me estoy dando una ducha o cuando estoy dando un paseo. Y eso no tengo ni el calendar ni el todoist ahí contando el tiempo. Ahí cojo ideas, pero sí tengo sistematizado cuando toca crear. Solo hay una manera de crear, si volvemos al principio, que es haciendo cosas y arrepintiéndote de lo que has hecho hace unos meses cuando lo ves y dices, madre mía, ¿qué es esto que hice hace un año? Ahí es donde haces cosas y te das cuenta de que has avanzado ciertos aspectos. La parte de tu cerebro te trolea sería para otra charla y voy justito de tiempo, así que no encaja para hoy, pero de verdad, cuando decimos ese no tengo tiempo hay mucha parte de nuestro cerebro haciendo que llevemos la atención hacia otro sitio y a sentirse más importante que esa parte de crear el contenido. Y espero no haberos generado esa necesidad de querer automatizarlo todo. Si os tenéis que quedar con una idea, no os busquéis en la foto, no es una foto de las de Nilo, no es de ninguna WordCamp, es de mi journey, se le fue la pinza con las caras un montón, pero no era ese el objetivo. Hay una frase que me gusta mucho cuando se habla de resolución de problemas, no sé si la habéis oído, de cómo te comerías un elefante y encaja muy bien con lo que quería contar hoy, que es a trocitos. La única manera de crear contenido y de tener ese punto sistematizado es trocearlo lo máximo posible, quedarnos con las fricciones que nos impiden tener esa constancia e intentar salvarlas, o delegándolas en gente o automatizando los procesos. Y ya está. Muchas gracias. Igual que antes, solo ha dado tiempo para una pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Uy? Sí hay preguntas. Uy, no. Uf. Uf. ¿Me siento? No. Muchas gracias, Santi, la verdad que es súper entretenida. Muchas gracias. Quiero tu presentación, ¿vale? Hay una parte que me ha interesado mucho. Ya te he visto en los ojillos así. Sí, sí. Me tenía que haber traído la gafa de lejos. Bueno, pues, sobre eso que has enseñado, la descripción que tienes automatizada he entendido que la sacas del pron que has creado que saca todo el texto del audio. Yo lo que tengo ahí montado, que es muy recientito, tengo un chat GPT personalizado ahí que le he pasado todo mi contenido para que sepa cómo escribo yo. Vale, eso es lo que te decía, porque he visto, me ha faltado la parte de, vale, pero ahí no veía la parte de el audio, lo transcribe. Sí, sí, sí. ¿Sí lo tienes ahí metido? O sea, había dos pelotitas, lo que hace es coger el audio que tengo subido a Drive, lo transcribe con Whisper y eso se lo pasa al otro chatbot y le dice, vale, con esta transcripción y sabiendo que lo que quiero esperar es esto, esto y esto y sabes mi tono de voz, sí, hazme un boceto de 300 palabras de esto. Y sobre eso es sobre lo que yo termino de editar, pulir y pulir. Pero todo esto lo has hecho en un GPT hecho por ti. Sí. Joder. Qué bueno. Gracias, tío. Muchas gracias. Gracias. ¿Ya está? Maravilloso. Muchísimas gracias. Vamos a ver si tú. Gracias. 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 Gracias.